Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, volvemos a la sección de maquillaje siguiendo el tutorial de... Y en este caso es un tutorial del baúl de Anouk. Ella en su tutorial está siguiendo el tutorial de Marie Kuskaya, o sea que esto ya es... una cadena. Tengo sueño. ¿Se me nota? La razón de hacer este tutorial es que me apetece enseñar por el canal esta paleta que me hice con ella al principio del verano. Me ha seguido durante todos mis viajes y maquillaje prácticamente en el verano, entonces tenía que tener su hueco porque es que es maravillosa, increíble. Vamos a utilizar esta paleta en este tutorial encadenado. He seleccionado un conjunto de productos un poco similares en la medida de lo posible a lo que ella utiliza. Yo ya vi el tutorial, pero hace bastante tiempo y ahora simplemente lo que he hecho ha sido revisar la cajita de información para tener un poco el material preparado. Así que nada más, agradecer a todas esas personas que le dais like a los vídeos, que comentáis, que me encanta leer y responder básicamente siempre a las que estáis suscritas y me seguís y veis los vídeos cada domingo o cada día que tengáis hueco. ¡Vamos a ello! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo una nueva sección. Inauguramos un nuevo estilo de vídeos. Lo que se trata de hacer en esta sección es de coger algún maquillaje de alguien que me guste mucho o que haya visto en Instagram o incluso que podéis proponerme vosotras e intentar recrearlo. Maquillaje en cuestión es este de aquí, o sea, es una pasada. Bueno, lo primero de todo que hace Mari con este maquillaje es prepararse la piel, así que voy a ponerme este primer de Pixi que mientras se asienta iremos después haciendo los ojos. Vale, como primer yo he elegido el Honey Dew Me Up de NYX, que es el único que tengo así como que aporta elasticidad a la piel. Ella en el vídeo menciona un poco más de detalle sobre la paleta que yo no he dicho, he ido directamente a esta paleta y no he dicho ni cuál es. Es la paleta de Corazona con M de Miriam. Juraría que no es de lineal fijo para siempre, no lo tengo 100% claro, pero si hago toda alguna que otra vez y la siguen trayendo. Mi recomendación por el precio que tiene, que son 12 euros, es que corras a por ella. Es una básica con muchos colores, o sea, una gama de colores bastante neutra, pero que se adapta a un montón de maquillajes y que, de verdad, que ofrece mucho. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es aplicar un primer de ojos. Voy a utilizar el primer Potion de Urban y como bien nos recuerda ella, es muy importante tanto la zona superior del párpado como la inferior. Yo no tengo el primer de Urban Decay todavía, así que voy a utilizar el de Catrice. Entonces, lo primero que aplica en este maquillaje es una sombra en crema, así para dar un poco de rasgado al ojo y justo es esta misma, es la sombra Matte Deep Brown de Better y lo que hace es aplicarla en la mano y con el mismo pincel ir cogiendo el producto y trabajándolo en el ojo. Yo no tengo esa sombra de ojos en stick de Better. Al final no es una sombra en crema, es un lápiz, pero bueno, nos va a servir un poco para lo mismo. Voy a utilizar la misma técnica que ellas hacen de aplicárselo en el dorso de la mano. Me parece un poco extraño que esto vaya a coger nada de color, pero bueno. Sí, 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 pues coge. ¡Qué flipante! Voy a revisar si estoy haciendo bien la estructura del ojo. Estoy utilizando el pincel 224 de MAC que me está pinchando una barbaridad. Voy a pasarme al de Better. Ya que no he utilizado el lápiz, sí que voy a utilizar el pincel, pero está borradísimo cuál era en concreto. Yo necesito más intensidad. Bueno, y ahora sí, cojo la paletita y utilizamos el tono vainilla, que es el tono naked, para iluminar todo el arco de la ceja. Vale, pues obviamente voy a utilizar el mismo tono, ya que tengo la misma paleta. Y coge este tono medio de aquí para marcar bien la cuenca. Una cosa que sí que tengo que decir de la paleta es que las sombras mate son bastante polvorientas, muy polvorientas cuando posas el pincel, pero vamos, a mí no me importa porque al final en el ojo se trabaja muy bien. Y ahora, con un tono más cálido, lo que hace es sellar un poco esa sombra en crema y marcar un poco la profundidad del ojo, dando un poco la forma así más rasgada. Pues obviamente voy a utilizar la misma y voy a utilizar el pincel 106 de Coyloa porque creo que me va a ayudar bastante a hacer esa forma alargada del ojo. Me gustaría hacer otros maquillajes y enseñarlos por aquí con esta paleta porque todos estamos repitiendo el mismo maquillaje. Es verdad que es que es una de las sombras más bonitas de la paleta, la que se utiliza como central en este maquillaje, pero bueno, hay otras que son también súper, súper bonitas. Y ahora vamos a por uno de los tonos que me parecen más arriesgados para mí, ¿vale? Que es el verde mate de la paleta. Es una preciosidad de tono y vamos a ver si conseguimos aplicarlo como hace ella, que es, digamos, para dar esa poca más profundidad e ir unificando con los demás tonos. Madre mía, ¿cómo pigmenta esto? Voy a aplicar lápiz negro en la parte superior del ojo, como hace ella. Hace mucho que no utilizo lápiz negro. No me gusta utilizar lápices en la línea de agua, no me sientan bien. No que no me sienten bien cómo queda el maquillaje, sino que no me sientan bien en el ojo. Se me seca mucho. Y ahora vamos a aplicar la sombra protagonista, que es este verde guapísimo, brillante de aquí. Tenía muchas ganas, no lo había probado todavía. Y es el tono Aries. Vale, pues ella utiliza el tono con el propio dedo, así que voy a hacer igual. No pone prebase especial para sombras potentes, ni tampoco utiliza spray. Así que vamos con ello. Vamos, tampoco es que lo necesite. Como se puede observar. Una pasada. Lupurina everywhere. Joder, obviamente, esta sombra tiene caída. Ahora lo que voy a hacer es como hacer un delineado difuminado a ras de pestañas con un lápiz negro y encima un poquito de sombra negra difuminada. Ok, pues utilizo el mismo lápiz que antes. Verme la ojera llena de purpurina no me hace gracia. ¿Hasta dónde lo pones? Vale, el perico. Pero hace el delineado como tal. ¿Te has limpiado ya con la toallita? Porque te veo esto como muy bien, muy rajado. Pues ahora tengo ya lápiz aquí que no se va a difuminar. Y cago en 10. Sí, yo creo que entre la cena en la que ha terminado de maquillar con la sombra verde y la del delineado se ha limpiado porque tiene ahí muchísimo más marcado la parte exterior del ojo. Me he pasado. ¿Este ahora estamos para arriba o qué? Joder, esto me pone muy nerviosa. Mira, así se va a quedar. Va a salir el espejo, pero es que me tengo que acercar mucho. Hostia, me lo meto en el ojo. Este lápiz tiene ya más purpurina que negro. He dicho lápiz y quería decir pincel. Oye, me gusta, me gusta, me gusta. El pincel que estoy utilizando es el 112 de White Loa para delinear que se me olvidó completamente en el vídeo de Catrice enseñarlo porque yo normalmente para delinear como tal utilizo un pincel que sea muchísimo más fino. Pero este sí que me gusta para estos trabajos de un delineado difuminado. Prosigamos. Con la parte inferior de pestañas lo que hace es dejarla bastante nude, es decir, no voy a poner lápiz negro. Y sombrea un poquito con las mismas sombras que hemos utilizado de transición. Vamos nude, mi línea de agua está negra. Aquí noto una mancha, parche enorme. Pero no creo que sea la sombra en sí, ¿eh? Me pasa con prácticamente todo en la vida. Y ponemos la sombra verde en el último tercio del ojo donde se junta con el delineado. ¡Uy! Último tercio, María. ¡Último tercio! Me he pasado. Me he venido arriba y me he pasado porque ella se ha puesto ahora otro primer y yo no tengo primer iluminador como tal. Así que me voy a saltar ese trozo y también me he saltado el trozo de ponerme lápiz crema en los ojos. Póntelo si quieres ser totalmente fiel, pero es que de verdad a mí me sienta tan mal al ojo y me reseca tanto que paso de pasarlo mal. Yo aquí saltándome mis propias reglas de seguir un tutorial. ¡Perfecto! Voy a utilizar ahora esta base de aquí que es la Liquid Foundation de Better. Yo no tengo la base que ellas dos utilizaron así que voy a utilizar la Nude & Moist de Belle. No sé si me estará una migina clara ahora mismo. Entonces voy a aprovechar y voy a utilizar que creo que no lo he enseñado en acción el oscurecedor también de Belle que salió en la colección de las sirenas de este año, la colección de verano. Y lo he estado viendo en bastantes vídeos del mundillo Beauty así que estoy bastante contenta. Lo ha oscurecido un poquito, he utilizado una gota. No cambia la densidad de la base y no he notado al principio que haga nada extraño. Así que bueno, vamos a ver. Quizás podría haberlo utilizado un poquito más, pero bueno. Tengo mi brocha de guayloa mojada así que vamos a mi segundo amor de brocha para maquillaje que es la de NYX. Ahora que estoy viendo, para ser fiel al tipo de brocha que ella está utilizando, tendría que haber utilizado una más redonda. Pero es que la que tengo redonda es muy compacta, es muy chiquitita y tampoco se ajusta 100% al tipo de brocha que ella está utilizando. Y la base la aplica con la técnica de arrastre. No sé si se llama esta técnica, la verdad es que de tecnicismo yo todavía poco. Ahora de septiembre empiezo las clases de maquillaje profesional. Entonces ya, si podré hablar, más técnica y profesional yo. Y ahora voy a utilizar el mismo corrector, el Natural Effect en el tono 01 Pale. Como corrector, tampoco tengo el que muestra en el vídeo, así que voy a utilizar el True Skin de Catrice. Y ella aplica como un triángulo, no totalmente, pero bueno. Desde hace un tiempo, vamos, desde que tengo la paleta de maquillaje, lo que hago es utilizar la paleta de maquillaje y utilizo muy poca cantidad. Mucho menos que esto. Lo difuminamos con la brocha y esto a mí no se me da muy bien cuando tengo ya el maquillaje. Porque es que me voy a destrozar lo que he maquillado con polvo. Mi cara tiene que ser muy bella ahora mismo, pero es que no puedo, ¿eh? No puedo. No me gusta nada ahora mismo como estaba mi parte de ojera. No. ¡Adiós a la esponja! Creo que no la voy a utilizar de todas formas, pero... Productos en crema. Yo últimamente sí que estoy utilizando productos en crema en los vídeos, así que voy a dar unos toques así de color, calidez al rostro con este stick de Elia Kern. Yo, sin embargo, voy a utilizar el stick de Kiko que sí es verdad que no lo habéis visto porque me lo he comprado por un vídeo que todavía no he subido. Es en el tono 201. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Me lo voy a poner en la mano, ¿vale? Después de haber puesto un poco, lo cojo con la brocha, bastante sueltecita. No sé si va a coger suficiente producto o voy a tener que coger el stick directamente. Así va muy muy lento. Pongo con la brocha del stick y ahora me he pasado. ¡Mmm! ¡Por lista! Cojo del stick y descargo un poco en la mano y así no me voy a morir, pero tengo más cantidad. Vamos a dejarlo así. La verdad es que este contorno tiene un color muy bonito. Ella utiliza un colorete, pero no habla nada de él. Lo utiliza en stick y yo como el que voy a utilizar el líquido, pues lo voy a poner en la paleta. En este caso sigo con otro de Revolution, el otro día utilicé el tono Harmony, he utilizado el Peach. Utiliza, creo que, la misma brocha. Así que he cogido de la paletita y como este sí que es más fuerte, he descargado un poquito en el dorso de la mano. Y aún así, madre mía, este tono sí es potente, pero es precioso. Selló el maquillaje con estos polvos de Belle de su línea Natural Beauty que los probé el otro día y la verdad es que están súper bien y todo fue a raíz del vídeo de Marikoskaya. Como polvo voy a utilizar los Translucent Preset Powder de Revolution Pro que empiezan a ser ya planitos sin ondas, ¿eh? Hmm, ¿qué tipo de brocha utiliza ella aquí? Ah, una planita, no tengo una brocha así ni de Face. Sería una brocha guay para tener, ahora que la veo. Pero bueno, yo voy a utilizar la de siempre, de polier. Me he quitado los pliegues que se me habían formado algunos, como es normal. ¿Para dónde lo aplicas? Y ahora paso a aplicar los productos en polvo. Yo empiezo con este bronceador también de Belle que me encanta y hacía mucho que no lo utilizaba. Como contorno, yo, bueno, bronceador, yo voy a utilizar uno de Belle pero no el mismo que utiliza ella. Estuve a punto de comprar ese. Dudé mucho entre ese y el que me compré. He visto muchísimo el otro desde que me compré este. Y ahora, pues, hombre, no es que me sienta mal porque me gusta, pero es como... ¿Cómo habría sido el otro? Y para ello, ella utiliza la brocha que yo utilizo para... ¿Para qué? ¿Dónde está? Para el colorete. Lo que pasa es que la mía está sucia de colorete porque la utilizo por colorete. Así que voy a utilizar del estilo pero con el pellizquito dado, ¿vale? La diferencia entre las dos brochas pues son estas. La del colorete es la 1005 de Michael. La del bronceador, pues no me acuerdo, pero tiene que ser o la 1003 o la 1007 o por ahí. ¿Cómo la aplica? Que yo estoy yendo aquí muy rápido. Ella utiliza el colorete de la misma línea. No sé, corazón, si te compraste para este vídeo toda la gama de Belle, pero me das mucha envidia. Ahora quiero probar muchas de las cosas pero no puede ser. Yo voy a utilizar un producto de una marca que testa, lo siento, pero es que no tengo ningún colorete que sea en plan naranja coral cálido que no sea de MAC, lo siento. Me querría hacer con uno, tengo que bichear para poderlo enseñar en los vídeos porque no quiero enseñar marcas que testan porque a día de hoy yo no me compraría este colorete, pero bueno. Es el Melba. Me encanta, me apasiona, me gusta mucho, pero no lo compraría porque no creo que sea necesario testar en animales para productos de belleza. Pero como veis es que es precioso, maravilloso. Como iluminador tampoco aumenta nada al respecto, simplemente enseña cuál es el que va a utilizar, qué sorpresa, es de la misma gama de Belle y como me parece que es natural, que no es muy potente, obviamente tampoco lo tengo, yo voy a utilizar el Highlighter Reluted Just My Type de Revolution. Y la brocha que ella utiliza, no tengo ninguna exactamente igual, pero bueno, voy a utilizar esta que es de Elf, la Small Tapper Blush. La verdad es que este iluminador es muy bonito. Ella lo utiliza más del lateral, así, es verdad. No tanto con la punta del vincel, sino así. Y es verdad que se difumina mejor. Muy bonito, pero natural. ¿Podrías dejar de aplicar María? Pues sí, venga, vamos a para allá. Next. Me gusta ese pincel que estás utilizando, pero es que ya tengo muchos pinceles para highlighter. Paso a las cejas y en este caso os voy a enseñar el lápiz de Focalure en acción porque os hablé de él en mis favoritos, pero no lo habíais visto en acción por aquí y es un lápiz de verdad que me encanta. Ya dije mi opinión sobre este lápiz en el vídeo anterior de maquillaje que subí, así que si quieres saber qué opino sobre esto, pues te va para el vídeo. Es el del maquillaje para despedir el verano. Como os he utilizado uno de Revolution que no sé si es de color, si es transparente o si no, pero bueno, yo voy a utilizar el de NYX, el Control Free, pero no recomiendo este. que la gente recomienda el rosita chiquitito, así que yo te diría que fuese para ese en vez de este porque a mí este no me entusiasma del todo. De máscara de pestañas no me olvido, voy a utilizar esta de Elia Girl, la Volumatic. Como máscara de pestañas utilizo una que yo tampoco tengo, pero bueno, voy a utilizar esta de Catrice de Lift Up que me compré para el vídeo y es de silicona, es lo único en lo que se parece a la otra. No ha dicho que haya utilizado rizador, así que yo tampoco lo voy a utilizar, me da pena, lloro, pero bueno. No muestra cómo se maquilla las pestañas, así que lo voy a hacer como normalmente lo haría con una máscara de silicona que es descargando en la raíz primero, como con golpes secos y después sin dar la vuelta al pincel para que no coja más producto desplazando ese producto que hemos depositado en la raíz hacia las pestañas y sin hacer zigzag. Por lo visto, esto es muy importante para que queden bien las pestañas con un pillón de silicona, cosa que yo no sabía y bueno, pues en 2021 he aprendido. No dice si aplica una capa o dos, que no menciona ya nada más de las pestañas, así que yo le voy a dar dos capitas, creo, ya que estamos. coño, que me lo meto en el ojo. También te digo, es que esta mujer tiene unas pestañas tan bonitas, es que tiene unos hojazos. Yo es que con los ojos verdes y azules, claro, no puedo me superar, pero bueno, con este tutorial pues también podemos ver que a los ojos marrones pues tampoco le sientan mal estos tonos. Voy a iluminar el lagrimal con esta sombrita de aquí, igual que hace Marico. Y vamos a iluminar el lagrimal con la sombra. Tengo que decir una cosa muy importante que me ha gustado muchísimo esta paleta, es que para las vacaciones no me he llevado mi sombra que siempre utilizo en polvo, el iluminador de él y he utilizado esta y me ha flipado. Eso sí, a mí me falta ponerle abajo la sombra en stick blanca de NYX. Aún así, el que yo utilice esta sombra y me encanta el lagrimal ya me tiene conquistada. Es que esta paleta de verdad, curiosamente, estos tonos son los que menos he utilizado desde que la tengo, pero confío en que sí que lo utilizaré ahora en otoñito. Y perfilo los labios con el Plumping Lip Liner de Catrice en el tono 10. Yo voy a perfilar con el tono 01 de Lost in Amalfly de Kiko. Es una colección, un delineador de una colección. ¿Cómo lo haces? Es que también tiene unos pedazos labios, niña. Qué guapa eres mi alma. Lo rellena entero. ¿O qué? Espera, espera, espera. Ahora encima del lápiz pongo este gloss igual que hace ella porque es que son exactamente los mismos mismos productos. Y como gloss voy a utilizar uno mucho más oscuro pero no me quiero levantar, la verdad. Ella utiliza uno de Belle muy bello que tampoco tengo que estuve a punto de comprar. Eso sí que me llamó la atención de la colección pero no lo pillé al final. Y yo voy a utilizar el 02 de Kiko. Tengo muchas cosas de Kiko últimamente. Es muy otoñal mi versión. He pintado la mesa de verde. Fijo todo con esta bruma de Morphe. Tengo la misma bruma exactamente, la negra, pero ahora mismo tengo abierta esta así que pues vamos a gastar. ¿Para qué abrir la otra? Y así quedaría mi recreación del maquillaje fantástico divino de Marikoskaya. Así es como ha quedado el mío pero veo bastantes diferencias en los ojos, bueno los labios también obviamente porque no es el mismo tono exactamente pero en los labios veo demasiada diferencia. ¿Por qué? Porque ahora veo muy oscuro esta parte de aquí y antes no me había parecido ver ser así. Ella tiene la parte marrón de la cuenca más marcada que yo. Se va a quedar así. Al final es lo que ella dice no tenemos la misma técnica la misma experiencia maquillamos de formas distintas y no va a quedar exactamente igual pero me gusta muchísimo cómo ha quedado. No sé a ti qué te parece. Me mola mucho este tipo de maquillaje y no lo hago demasiado. Es que para mí esto para el diario como que es muy potente. Para una noche pues podría ser pero... O sea no potente por el uso del verde sino por marcar tan oscura la parte de fuera. El uso del verde lo haría pero me quedaría un poquillo más clarita la parte de la cuenca final del ojo pero me mola me gusta. Está guay me ha gustado mucho y adoro a Ana así que me gusta mucho poderla recomendar si no la conoces está tardando es una lindura de persona y tiene tantos vídeos en YouTube que va publicando cada X tiempo la verdad es que no sé la regularidad como estoy suscrita pues cada vez que subo un vídeo pues lo bicheo y en Instagram también tiene contenido así que también la puedes seguir por ahí si te mola la plataforma. Si te ha gustado por favor recuerda darle al like compartir el vídeo para que lo veas más gente así me ayudas un montón y suscribirte si no lo has hecho para ver más vídeos como este como muchos otros que nos vemos en el próximo vídeo hasta el domingo que viene que pasen muy buena semana hasta luego